No sé qué es un fresnel. Un fresnel. No, ni idea. ¿Qué es un fresnel? No, la verdad no sé. Fresnel, una luz. Tampoco conozco. Un fresnel. La verdad no, no sé. No sé qué es un fresnel. No sé qué es. Para conocer la magia de la televisión visita Tourtele Medellín desde el 7 de diciembre en el Canal Parque Gabriel García Márquez. No sé qué es un fresnel. No sé qué es un fresnel.